Que con el paso de las horas supimos que este día tenía también un nuevo héroe porque recuperamos las Malvinas con sangre. Con el paso de las horas supimos que se sumaba un héroe más a los tantos que tenemos, capitán de corbeta de infantería de marina, Pedro Giaquino. Pero sepamos todos, no lo olvidemos jamás, que nadie se distraiga. Murió el capitán de corbeta de infantería de marina, Pedro Giaquino, por delegación de todos nosotros. Todos los argentinos hemos muerto con él hoy y hemos renacido a la gloria con él hoy. Si esto no se entiende así, nada se entiende del fenómeno que venimos atravesando. Muertos gloria...